El 21 de febrero, las chicas integrantes del grupo punk Paz y Riot estaban en un acto en la Catedral del Cristo Salvador en Moscú, cantando una canción llamada Oración Punk, donde le pedían a la Virgen que expulsara a Putin, el presidente de este país, para que ya no gobernara más. Entonces, la policía intervino y capturó a la banda. Por fin, después de varios meses, la semana pasada la justicia rusa sentenció ayer a las tres jóvenes integrantes de este grupo a dos años de detención tras declararlas culpables de vandalismo e incitación al odio religioso. Esta condena ha desencadenado duras críticas en todo el mundo, que opinan que la sentencia es desproporcionada y que habla muy, pero muy mal de la libertad en la sociedad rusa. La paz se pinta de verde, pero no por sus fiestas, sino por un nuevo emprendimiento ecológico. Se ha construido un punto verde, donde se almacenará residuos inorgánicos, que posteriormente serán reciclados. Este lugar es un paso importantísimo, que nos enseñará a todos los pobladores que la basura no es basura, sino más bien un material reutilizable. Así que en este lugar se separarán botellas PET, papeles, cartones, vidrios, metales y otros materiales muy valiosos. Y se recuerdan 41 años del golpe de estado de Banzer, cuando toda Sudamérica estaba coordinada bajo el Plan Cóndor. Esta era una estrategia creada por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos para poner militares en el poder y así controlar a todos nuestros países. Es muy importante también saber que durante esta dictadura aproximadamente hubieron 75 desaparecidos, 85 personas asesinadas y 3.500 detenidos. Y es mucho más importante que los jóvenes de Bolivia tengan la memoria que a veces les falta a sus padres. Así nunca más se vuelve a repetir una situación así en nuestro país. Un grupo de antropólogos está en la zona de Inca Pucara, en Guanuni, Oruro, investigando un antiguo túnel que uniría Oruro con Cusco. En Perú, sí, como lo escuchas, el antropólogo Pablo Castellón está investigando unas cuevas subterráneas que tendrían una extensión de 57 kilómetros hasta la ciudad sagrada de los Incas. Si esto se concreta, podría convertir a Oruro, además de su carnaval, en un punto importantísimo para el turismo mundial. Cada día hay más casos de violencia sexual infantil. La Defensoría llama a todos para que tomemos acciones en contra de este hecho, ya que esto es algo que sucede todos los días en todo nuestro país. De acuerdo a la Defensoría, el 91% de estos casos le pasan a mujeres y el otro 9% le pasa a los hombres. Y la mayoría de las menores que son agredidas sexualmente están entre los 12 y 14 años. Lastimosamente, solo el 10% de estos casos es atendido o tratado. El resto casi siempre queda impune.